¡Ahhh! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ruay! ¿Cómo te llamas Lady? Desde que te viste su pegue a tu mami y las dos amigas que andamos ready eso nos seguimos en de las dos parties ¿Cómo te llamas Lady? Desde que te viste su pegue a tu mami Y la lucha brinda, te andamos bien Alguien solo seguimos en relazos pa' Y la lucha brinda, te acerque como ella en Manera Vuelo ese pum pum girl Es una tisina cuando voy a caer en el mundo de la guerra A la lucha pum pum girl Con la lucha brinda, te acerque como ella en Manera Vuelo ese pum pum girl Quiere reinar y le pide la pista, volví a melo que sea A la lucha pum pum girl Quiere reinar y le pide la pista, volví a melo que sea Que la lucha brinda, te acerque como ella en Manera Quiere reinar y le pide la pista, volví a melo que sea La lucha brinda, volví a melo que sea Que la lucha brinda, volví a melo que sea Vuelo ese pum pum girl